¿Qué es Angela Ponce? ¿Qué es Angela Ponce? Y hoy estoy aquí, representando con orgullo a mi nación, a todas las mujeres y a los derechos humanos, escribió Angela Ponce. Recordemos que la representante de España estuvo espectacular cuando lució un atrevido bikini, además de su glamorosa entrada con su vestido de noche, el cual cautivó a todos, pues como ya lo ha dicho anteriormente Angela Ponce está dispuesta a ganar Miss Universo. Grande Angela mi admiración desde Colombia, muy bien con solo estar allá eres ganadora, eres un orgullo. En esta nota, Angela Ponce Miss Universo 2018